No sé qué tienen tus bellos ojos que triunfan siempre fascinadores tanto si quieren mostrando enojos como si brillan brindando amores y son tan dulces y tan cariño y tan perversos en la quimera que son a veces ojos de niño y son a veces ojos de fiera Mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojos pero no dejes nunca de mirarme porque quiero morir bajo tus ojos Mírame fijamente hasta cegarme Mírame con pasión o con enojos pero no dejes nunca de mirarme porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme porque quiero morir bajo tus ojos Mírame